Compañeros de HCH Televisión Digital, con la doctora Carla Pabón de la Secretaría de Salud, intervienen en el Hospital del Sur por alta incidencia de casos de hongo negro. Cinco casos confirmados, de estos cinco, tres han perdido la vida, doctora. Así es, hemos venido acá con expertos del CDC, hemos venido con expertos de OPS, con ayuda de técnicos de ellos, con la micóloga del Hospital Escuela, porque estoy con técnicos de la unidad de vigilancia para revisar expediente por expediente. La única manera es que nosotros queremos orientar a la población y esto, el estudiar los expedientes de cómo llegó el paciente, qué desarrolló antes de llegar, cómo estuvo tratado en COVID antes de que se le desarrollara el COVID, cómo se pudo haber contagiado, todas esas preguntas solo las puede dar, ya no el paciente, porque el paciente, tres de ellos han muerto, pero nos lo puede dar el expediente. El expediente lo revisamos, qué usó, cómo se trató, cuándo llegó al hospital, cómo llegó al hospital, todo eso porque eso nos va a dar recomendaciones hacia la población hondureña, de qué síntomas más comunes presentaban los cinco casos, qué enfermedades tenían los cinco pacientes, si los cinco pacientes eran diabéticos, si tenían el estado vacunal completo o no se habían vacunado. Todo eso nos lo va a decir el expediente y eso pues nos lleva a dar recomendaciones a nuestras autoridades y no solo a nuestras autoridades para que hagan compra de medicamentos, sino también nos va a dar recomendaciones a la población, cómo debe de cuidarse ante un hongo que tenemos presente en el país, porque no solo Choluteca tiene mucormicosis, si hemos visto que hay 12 casos, que ayer lo comuniqué a la población y de estos 12 casos, pues lastimosamente tenemos cinco fallecidos y de los cinco fallecidos tenemos tres en Choluteca. No solo andamos en Choluteca viendo los expedientes, sino también andamos en San Pedro Sula, porque allá también tuvimos y no es la intención de quién tiene la culpa, no, 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 tenemos que ser muy responsables, muy científicos y saber que el expediente nos está hablando, el expediente nos va a hablar para darle recomendaciones a usted, pueblo hondureño, porque necesitamos que usted se eduque, que usted sepa cómo evitar el mucormicosis, cómo evitar el COVID, ¿verdad? Porque mucormicosis no solo a los de COVID le da, lastimosamente ahorita este hongo se está aprovechando de esta enfermedad, ¿verdad? Es un hongo oportunista, se vuelve oportunista ante un sistema inmune debilitado. Escuchábamos a la doctora Carla Pavón, gracias a José Luis Barahona, hay que seguirse cuidando porque el COVID-19 continúa atacando y ahora con este hongo negro aumenta el riesgo. Pero vamos de inmediato con Erika Romero, porque hay quienes nos preguntan hasta cuándo van a estar enrolando en el territorio nacional. Centenares de compatriotas aún no han hecho el proceso y no podrían ejercer.